¿Qué es el horóscopo de nacimiento de Pedro Castillo? Aquí tengo un horóscopo. Este es el horóscopo de nacimiento de Pedro Castillo, un 19 de octubre de 1969. Estamos colocando como hora de nacimiento, 6 de la tarde, 58 minutos con 28 segundos. ¿De acuerdo? Aquí, a través de RTD, quiero agradecer, aunque no lo conozco, pero quiero agradecer públicamente al astrólogo Leandro López, con el seudónimo de Astrofílico, porque capturé, digamos, de la presentación que hizo él sobre Pedro Castillo, rasgos de su comportamiento, de su conducta, de su manera de ser. Claro, Astrofílico no dijo a qué hora nació, pero él lo dejó para que el que conozca encuentre la hora. Y encontramos que a las 7 de la noche es una buena hora. Sin embargo, dije, si la rueda de la fortuna de este señor Pedro Castillo estuviese en el primer grado de Virgo, entonces se explicaría por qué es que él, en la campaña electoral, le roba los votos en el sur a los candidatos, como Verónica Mendoza, el señor, bueno, de Acción Popular, no me acuerdo en este momento el apellido, y eso explica bien cuando una persona tiene la rueda de la fortuna en el grado primero de Virgo. Es importante, por favor, que todos conozcamos dónde está nuestro grado de la fortuna, en qué grado del zodiaco. Y ustedes pueden ingresar, digamos, a Internet y mirar los grados simbolizados del zodiaco, y cuando digo a Internet, entonces es que lo van a derivar a mi página web que nosotros hemos publicado, hemos traducido del inglés al español, los grados del zodiaco simbolizados, de Charubel, de la Bolafera, de los Zambianos, para que tengan una riqueza de información. Pero concretamente, ¿qué significa el primer grado de Virgo? El lobo disfrazado de cordero. Pero aquí tengo algo interesante, que si él tiene la luna en la casa 10, él debe apoyarse en una mujer para salir adelante, porque la luna son las mujeres. Y Ceres está aquí en la casa número 9, juntito, y por lo tanto, él es un caballero, el presidente Pedro Castillo, que siempre luce joven, tiene cincuenta y tantos años de edad, pero no representa esa edad a causa de Ceres. Y qué bonito es que las personas que se dedican a tratamientos de antienvejecimiento pudiesen buscar el día y la hora en que Ceres está junto con la luna para iniciar el tratamiento de belleza en la dama, y entonces le quitan los años, y dura ese tratamiento. Bien, lo interesante de este mapa, seguramente el presidente Pedro Castillo, es que Ceres está junto con la luna, y entonces Peter Pan es un personaje que se viste informal, juvenil. Tiene un sombrero, Peter Pan, no tiene presidente. Se rodea de niños, el presidente trabaja con los niños, o trabajó un tiempo en educación primaria. Entonces hay varios rasgos que nos hacen pensar en la conducta y el comportamiento de Peter Pan, de él, pero imagínense que hubiese nacido él más temprano. Vean ustedes lo que estoy haciendo en este momento, mover, quitar un poquito los minutos de nacimiento, y entonces Ceres hubiera entrado a la casa 10. Ahí sí tenemos un presidente Peter Pan. Pero, ¿qué pasa? Que esta lina vertical del medio cielo lo protege para que tenga algunos rasgos pequeños, nada más, de Peter Pan, y no sea Peter Pan. Si hubiese nacido más temprano, sí. Bien, entonces, tienen ustedes aquí esta carta. ¿Qué contraste con la señora Keiko, que tiene Saturno en la casa número 10? El niño es la Luna y el viejo es el Saturno. El mejor administrador es con Saturno. Con la Luna es difícil ser administrador.